A continuación presentamos su microprograma Vive Bosque Cuidemos nuestros bosques para vivir bien Hoy hablaremos sobre experiencias exitosas de manejo forestal comunitario Hermanos de las comunidades nativas, bienvenidos a nuestro microprograma Vive Bosque Hoy seguiremos conociendo más sobre las experiencias exitosas que están obteniendo nuestras comunidades nativas con el manejo forestal comunitario Para conocer sobre el tema contamos ya nuevamente con la participación del ingeniero Joel Mananita Uriquía Especialista de manejo forestal comunitario de Aider Ucayeli, a quien damos la bienvenida Muchas gracias Italo por la invitación y por la oportunidad que nos brinda el microprograma Vive Bosque En dirigirnos a los hermanos de las comunidades nativas de Ucayeli General Joel, usted nos comentó sobre los inicios y la evolución que han tenido las comunidades nativas de Aidería, Unipablo, Roya Con el manejo forestal comunitario Y conocer más sobre estas comunidades, ¿cuáles han sido los principales productos que han desarrollado? En realidad hay que reconocer la importancia de diversificar y dar valor agregado a sus productos maderables Mediante un esfuerzo y trabajo de cada una de estas comunidades como Callería, Junín, Pablo y Roya Que ahora comercializan sus productos con valor agregado como madera cerrada, tablillas y otros productos derivados de ella Así generan trabajos temporales en la misma comunidad para sus comuneros Así mismo están dando un paso importante en la transformación de la madera Y esto significa mayores ingresos para ellos En el caso de la comunidad nativa Callería Predominan en las especies de valor comercial como quinilla, capirona, lagarto caspi y utucuro Además han desarrollado productos como la artesanía y la pesca En crianza de paiche en jaulas flotantes Una iniciativa que ha logrado comercializar este filete de paiche en el mercado regional En los restaurantes de acá de la ciudad En el caso de Junín, Pablo Las especies maderables que más abundan son guairuro, paltamuena, cachimbo, quillobordón y marupa Así también la cosecha y la comercialización de hoja de bijao La pesca que es netamente para autoconsumo Y la comercialización de la pesca en pequeña escala La agricultura también diversifica la producción Hay productos como la yuca, sachapapa, dale dale, plátano, arroz Caña de azúcar y la artesanía Básicamente los pintados y los bordados de los telares En la comunidad nativa de Arroya Predominan en las especies de valor comercial como la quinilla, cumala, yakushapana, utucuro, capirona, lagarto caspi Entre otras Asimismo la pesca y la agricultura para su autoconsumo y comercialización También han desarrollado las mujeres la artesanía Utilizando materiales de la zona, realizando productos como collares, pulseras, telas, aretes, lanzas y otros productos Que son vendidos en la misma comunidad y en algunos casos en la misma ciudad de Campocalpa Perfecto Bien, ok, vivo Dato Comunidades que son importantes Reconocen que porque La comunidad La comunidad En el manejo de la comunidad El manejo comunitario En el esfuerzo En el mundo 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 Por ejemplo En la comunidad Hay Y En el mundo Muchas especies de valor comercial Como la quinilla, capirona, lagarto, caspia, que En el mundo en el desarrollo de los productos como la artesanía, pesca, y muchas juguetes que son con las especies maderables como guayruro, palta moena, cachimbo, y muchas juguetes aquí, la comercialización, o sea, buquín, hoja de bicao, escarbe, atún pesca, atún para autoconsumo, ¿cómo de autoconsumo? o sea, atún pitibi, o sea, hay atún pesca, agricultura, y por lo menos aprovechan lo que hay en otro sentido. En roya, hay de peronacán que comercializan atún guinilla, humala, utucuru, capirona, lagarto, aquí hay en el huitzahugirio, atún pesca y atún agricultura, bolivia, acuán, aquí son, yuye, nato ingeniero, fue el de no concaíbo. Azcaren, atún y pú, aquí, atún collares, atún pulseras, atún telas, atún pantallas, aretes, aquí, ángalebo, y jabo, y vos, marugan, en la comunidad, y azcaribe, en Pucalpa, y que son, yuye, no concaíbo. Seis y cuarenta, nato, aquí, no concaíbo, campaña, vié, bosque, azcaren, no, chivane, aquí, con nato ingeniero, fue el, aquí, ángalebo. Bueno, estas comunidades, ¿a qué mercados han alcanzado, ingeniero, fue el? Bueno, hemos podido llegar al mercado local, regional y nacional, ¿no? Tal es el caso en que la madera certificada procedente de la comunidad nativa Junín Pablo se logró comercializar hace poco, ¿no? A través de la empresa Cite Indígena, al restaurante Amasa, en Lima, ¿no? Es el primer restaurante que cuenta en el mundo, que cuenta con madera certificada dentro de su infraestructura. Y la inauguración que se hizo fue difundido en todas sus redes sociales del mismo restaurante. Así también la comercialización de hojas de Bijao, la iniciativa de la comunidad nativa de Junín Pablo fue reconocido por el Ministerio del Ambiente en el 2009. Y también participamos en la Feria Regional Gastronómica Mistura, en donde también la hoja de Bijao fue promocionada por el mismo Gastón Aucurio en uno de sus platos que se vendió durante la feria. Por otro lado, Callería viene impulsando el turismo, ¿no? Donde llegan diferentes personas de todas partes del mundo, entre autoridades, investigadores. Y esto a su vez impulsa la artesanía, ¿no? Y el trabajo de las mujeres en la comunidad. Así también comercializan carne de paiche, como se había mencionado, en los restaurantes locales. Por último, Roya realiza el aprovechamiento de madera con planes de manejo, el cual en este entonces, a la fecha, se encuentra en la etapa de planificación. También realizan el manejo de tano, niño, airuro, especies de gran valor social y comercial utilizados para la artesanía, así como la reforestación y el manejo de bolaina blanca, especies que crecen naturalmente dentro del área de la comunidad. Así también se han tomado estas experiencias e iniciativas para futuras réplicas enfocadas al turismo y al deporte acuático. Y con la ayuda de los que he rumbo, ya uno, buke, y marugana, y que son, no, yukage, Azkare, nato empresa, bueno, acá comercializan en sitios indígenas, en ustedes restaurantes, a más, aquí es el primer restaurante del mundo. O sea, acá en Cusco, en Jajau, y Marugana, promocionan en la industria de inauguración en Lima. Azkare, en el que uno comercializa, en la hoja de Pijau, nato, una iniciativa de Junín Pablo, Y en el año 2009, por el Ministerio del Ambiente, participan en mixtura, y aquí hay un plato que gastó a Curio, que es uno de los chetos reconocidos a nivel mundial. Aquí hay que irnos a la calle. La calle es la que impulsan turismo, las autoridades investigan, y ahí hay que tener investigaciones dentro de gallería. Hay que irnos a la calle y conquistaría para poder comerciarse, como elchas de restaurantes locales. Y no es de México, con el plan de manejo, alternativa habría que exportar para poder comerciarse. La iniciativa de la comunidad,ателей, esperábamos una de las iniciativas de Chile. si van tiendo con Caipo. Bien, estas comunidades son un claro ejemplo de todo lo que se puede lograr si trabajan de manera organizada y dejándose guiar o asesorar por las instituciones que promueven el manejo forestal comunitario. Ingeniero Joel, algún mensaje final para terminar con nuestra campaña Vive Bosque. Sí, agradecerle por la invitación y recordar a las comunidades de la campaña Vive Bosque que promueve el manejo forestal comunitario como una alternativa positiva para el desarrollo, para las comunidades nativas. Asimismo, la campaña Vive Bosque busca impulsar en las comunidades nativas los beneficios sociales, económicos, ambientales y culturales del manejo forestal comunitario. Perfecto. Agradecer al ingeniero Joel Bananita Urquía, especialista en manejo forestal comunitario de Aideruque y por su participación en el micro programa Vive Bosque. Hasta una próxima oportunidad. Su micro programa Vive Bosque llegó a ustedes gracias a la Cooperación Suiza y al proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático.